Referente.com.mx, resumen de noticias. Columna prosa a prisa, la batalla presidencial en pleno, ya en Veracruz. El gobernador de Veracruz asistió a la cuarta reunión del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Sur-Trestre con gobernadores y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en la que se tomaron decisiones para mejorar la calidad educativa. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, en reunión con la delegada en Veracruz, Anilu Ingram Ballines, asegura que no habrá violación a la ley en elecciones. En este mes, la Orquesta Municipal de Jalapa cumple 26 años de fundación y la Escuela Superior de Artes de Veracruz celebrará el Día Internacional de la Danza. El martes recibió el Congreso del Estado el informe sobre el ajuste al presupuesto de egresos 2017. La Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba harán visitas guiadas a la zona arqueológica de Córdoba. Señala la diputada Cintia Lovato que el Estadio Jalapeño debe ser patrimonio cultural de los veracruzanos. Con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y la calidad del agua, la CEDARPA promoverá entre los productores veracruzanos programas de cultivos de cobertura. Califican de gran líder al alcalde de Américos Unidas al hacer entrega de la presidencia de la Federación Nacional de Municipios de México. A hacer conciencia con el cartón de maíz. Referente.com.mx Otro punto de vista Otro punto de vista Otro punto de vista Otro punto de vista